Durante estos cuatro años, Eustaquio, Eusebio, Benigno, Antonio, Ricardo y Valentín, que eran los cargos electos que fueron asesinados en el 36 en Sartaguda, han estado presentes cada vez que nos hemos sentado en la sala de plenos o en el despacho de alcaldía. Su lección, que nos ha enseñado que esos sillones no son cómodos asientos desde los que gestionar la realidad, sino barricadas de palabras y trincheras de ideas desde las que transformar la sociedad, han sido plano, brújula y compañía en esta marcha. Que de aquí a dos meses nos tocará prometer una constitución en la que no creemos y nos tocará prometer por un rey al que no queremos. Y nos parecía la mejor manera de iniciar esta nueva etapa, esta nueva legislatura que está por venir, en la que no sabemos cuántos de los que hoy estamos aquí nos sentaremos en el ayuntamiento, ni aún tenemos claro si nos sentaremos en la alcaldía, pero algunos sí que estaremos al menos como cargos electos. Y nos parecía que empezar esta legislatura de la mejor manera era venir aquí. De esta manera hemos reafirmado el compromiso con sus ideas, con nuestra memoria, que es la base sobre la que se han asentado nuestros pasos y nuestras actuaciones estos cuatro años de legislatura pasada y van a seguir siendo estos próximos cuatro años el plano, la brújula y la compañía en la nueva etapa que afrontamos. Gure compromiso abarraztan dugu, haien ideiekin, gure memoriarekin, gure pausuen eta ekimenen oinarri izan diren azken lagurte hauetan, eta gure plano, iparrorrat eta laguntza izatenin jarraituko duten datoran lagurtetarako. Y esker. Aplausos Gure compromiso abarraztan dugu, haien ideiekin, gure pausuen eta ekipo dugu, haien ideiekin, gure pausuen eta ekipo dugu. Aplausos Gure oscarla república! Aplausos Gracias. Gracias.